Bueno, si me parece, lo he tomado es entonces, y completamos las tres reuniones que componen este pequeño crucito, que bueno, les agradezco que hayan podido acompañar a pesar de la fecha, de los excesivos espacios, entre una reunión y otra, que no son ideales, pero bueno, eran las colecciones en las que podíamos hacerlo, y a mí me ha resultado muy útil, muy instructivo también pensar un conjunto de cosas un poquito más sistemáticamente para contárselas a ustedes, vamos a ver si hoy terminamos de presentar, pero en el momento, la forma general más o menos les voy anunciando, y que hoy espero terminar con una especie de colorario, o de vueltita de puertas, o de algo que decíamos la vez pasada cuando comparábamos, los dos modelos de tragedia, sobre los que discutimos un poco, y que ejemplificamos con el modelo clásico de Hamlet, que decíamos que tenemos la típica situación de una tragedia en la que dos universos de valores se contraponen, y el tipo de tragedia que explicamos con el mercado de Venecia, no voy a hablar sobre esa cuestión, y que nos permitió hacer un comentario sobre un libro muy interesante, muy lindo, de Eduardo Bruna, que es su libro sobre la cuestión haitiana, sobre Haití, digamos, como parte maldita del sistema capitalista mundializado a partir del siglo XV, del siglo XVI, que es la idea de una tragedia en la que no se contraponen dos universos de valores opuestos, sino en que un cierto todo, para decirlo así, se muestra antagónico con la posibilidad de la realización plena de todas sus partes. Hoy me gustaría retomar eso, y me gustaría ver si sacamos alguna conclusión a partir de eso, en relación con un problema que yo anunciaría con dos palabritas, que me fueron propuestas vez pasadas por un grupo de simonalistas de Buenos Aires, que sacan una revista que la mujer de uno de los presentes conoce, o a lo mejor hasta leía regularmente, no es mi caso, pero a mí en simonálisis me interesa mucho, pero les tengo miedo, entonces, fue como con prudencia, a veces da provecho de alguna categoría, algún concepto, si uno se pone a ver la tragedia, claro, es inevitable entrar allí, enorme, enorme, es muy provechosa, pero lo cierto es que no se sobre el asunto. Pero hay una revista que se llama Psicoanalítica, en cuyo último número se proponía la discusión sobre la cuestión de los restos y los desechos. Dos palabras que en nuestro lenguaje cotidiano usamos sin duda como sinónimos, pero que en un lenguaje un poquitín más técnico, es claro que no son exactamente sinónimos, que hasta que uno podría decir que remiten a dos situaciones, un conjunto de situaciones diferentes. Bueno, no estoy seguro de haber interpretado bien lo que el psicoanálisis dice cuando dice al visto y lo que el psicoanálisis dice cuando dice desechos. Sí estoy seguro de haber interpretado bien lo que yo quiero decir cuando digo al resto y cuando dice desechos. Sí, el psicoanálisis me acompaña mejor y si el psicoanálisis me acompaña no será la primera vez y creo que de todos modos podemos aprovechar para pensar esa distinción, que es un dominante lo que me gustaría decirles hoy, a lo mejor nos permite hacer lo que me gustaría llamar una reflexión sobre la cuestión de la hegemonía, es decir, de la política, en los modos en que la filosofía política contemporánea, y no me refiero solamente desde ya a la obra de nuestro compartió también esto en la cló, sino al conjunto de reflexiones de la filosofía política más o menos afrancesada de la última generación, digamos, nos invita a pensar la política. Pensar la política es pensar la hegemonía, es decir, pensar el modo en que los hombres vamos construyendo de modo siempre frágil, siempre precario, órdenes inestables que nos permiten ir tirando en medio de la contingencia, en medio de la extrema fragilidad que tienen las cosas, que es una cuestión a la que ya dedicamos también algún ratito a nuestra primera reunión. Entonces, para ir directo al grano, recordemos que ya hemos dicho más de una vez a lo largo de las dos reuniones anteriores de este cursito, que una de las razones por las que la tragedia constituye un instrumento útil para pensar el problema o los problemas de la subjetividad, de la socialidad y de lo que aquí nos ha interesado primordialmente, que es la política, es que se trata de un género literario que lidia con un objeto que constituye también la materia primordial de la vida individual o colectiva de los sujetos y de los pueblos, que es el conflicto. Hay tragedia, dijimos en efecto, porque hay conflicto. La tragedia es el relato estilizado de una situación en cuyo centro hay un núcleo de conflicto que no se puede resolver, un núcleo de conflicto insoluble, también irreductible, ineliminable, que atraviesa a una cierta comunidad, como ocurre con las tragedias griegas antiguas, o a un cierto sujeto, como pasa en las tragedias inglesas modernas. Impudiéndole a una o a otro, a la comunidad o al individuo, su realización plena y sin manchas, obligándola u obligándolo a elegir y al hacerlo, a elegir, a perder necesariamente algo en esa elección que querría no tener que hacer, que preferiría no hacer. Ya hemos conversado sobre las tragedias griegas de la antigüedad, donde ese conflicto es el conflicto que tiene lugar en el mundo de los dioses, entre los dioses, entre dos o más dioses o sistemas de dioses enfrentados, pongamos por caso pensando en antiguo en el que lo hemos visto, los dioses de la ciudad y los dioses de la familia o del hogar, con la consecuencia de la destrucción del mundo y de la vida de los hombres como resultado de ese enfrentamiento. Hoy, en cambio, me propongo hacer una última visita a ese otro gran capítulo de la historia de este género y de este modo trágico de pensar, que es el capítulo de la gran tragedia isabelina, shakespeariana, donde el conflicto, que es nuevamente el conflicto entre dos sistemas de dioses, o si se quiere poner de una manera un poco más secular, más laica, más moderna, entre dos sistemas de valores, tiene lugar ahora en el interior del alma atormentada de un sujeto. Ya cité la frase de Hamlet en diálogo con su amigo Horacio, Señor, en mi corazón había una suerte de lucha. Ya dije también que esa frase es posiblemente el mejor resumen que puede hacerse de todo el desarrollo de la pieza más célebre de Shakespeare. Pero qué es, volvamos a preguntarnos, o qué cosas son, qué sistemas morales contrapuestos son los que luchan en el corazón de Hamlet y por el corazón de Hamlet. No es difícil responder esta pregunta y ya lo hemos hecho también las veces anteriores. Por un lado dijimos, Hamlet está tironeado, reclamado por una cierta moral, por una cierta cosmovisión de la que se deriva una moral, que bien podemos determinar paterna, que es la que se pone en juego en la orden que le da el espectro de su padre, en la explanada del castillo, de vengar su infame asesinato cobrándose la vida de su tío. Nadie podrá decir que no es esta una obligación moral, una obligación fundada en una moral. Se trata de la moral típica de la caballería medieval, del honor y de la venganza. Un padre ha sido asesinado y una madre es honrada. Es necesario, es moralmente necesario tomar venganza por esas dos afectos. Hamlet lo sabe, a Hamlet no le es indiferente ese sistema de valores en nombre del cual se le reclama actuar. Él cree en esos valores, en los que se han educado y en muchas ocasiones, sobre todo en sus monólogos, en los que podemos oír la voz profunda de su alma, se reprochan de estar a la altura de las exigencias que ese estricto sistema de valores le impone. No voy a descubrir aquí que los monólogos de Hamlet son muy interesantes, son muy importantes. Son los siete momentos en que Hamlet a lo largo de una obra de cinco horas está solo en el escenario con nosotros, en los que expresa en efecto el estado profundo de su alma. Son monólogos extraordinarios, el más famoso por supuesto es el famoso tuvi o no tuvi, sobre el que se han escrito tantísimas cosas, que es en efecto un monólogo importantísimo. El primero es un gran monólogo también, ¿no? El monólogo de Hamlet el melancólico, digamos así. O si esta carne tan tan sólida se disolviera y se perdiera en el vacío, o si el eterno no hubiera establecido su ley contra el suicidio. Oh Dios, Dios, qué pesadas, infructuosas, si no me acuerdo qué más, me resultan todas las cosas de este mundo. Es un jardín salvaje sin desmanezar. Y después los recuerdos del amor de su padre por su madre, ¿no? Y esas interrupciones todo el tiempo en el lenguaje de Hamlet que se dice a sí mismo como si una voz interna lo asaltara mientras que él mismo habla, oh Dios, debo recordar. Y después aquel, fragilidad, tu nombre es mujer. Esos son extraordinarios los monólogos de Hamlet que son por supuesto los monólogos de un loco, de un loco cuyo lenguaje se ve asaltado por dentro, ¿no? Por otras voces que él parece no controlar y que surgen del fondo de su alma. Y que es muy interesante comparar, se lo ha hecho millones de veces, con el tipo de discurso muy estructurado, muy organizado, muy respetuoso de las reglas de la retórica clásica de su tío Claudio, ¿no? Que por el contrario, a diferencia de Hamlet, es el que piensa primero y habla después, ¿no? Los discursos de Claudio son los discursos de un tipo que primero pensó que era lo que iba a decir y estructuró el discurso con todos los tópicos de la retórica adecuados para convencer a un auditorio de aquello que tiene que decir. Los monólogos de Hamlet, en cambio, son un lenguaje debilante y uno podría decir, a Claudio no lo escuchamos pensar, lo escuchamos después de que pensó. A Hamlet lo escuchamos pensar. Y como es el pensamiento de un loco, es un pensamiento destartarado, es un pensamiento sin gramática, es un pensamiento interrumpido. Los monólogos de Hamlet son muy interesantes y varios de ellos, sobre todo dos, el que pronuncia después de haber despedido al actor y el que pronuncia después de haber despedido al soldado. Ya hablamos aquí sobre los actores y los soldados como personajes fundamentales de Hamlet, lo hicimos cuando comentamos la película de Ernst Lubitsch, Ser o no Ser, cuyos personajes son actores y soldados. Los actores y soldados son personajes fundamentales de Hamlet y frente a ambos Hamlet se siente avergonzado. Frente al actor, porque puede sentir lo que él no puede sentir. Si este actor, para quien Écuba no significa nada, porque Écuba es un personaje de ficción que hace dos mil años, tres mil años y dos mil años y yo con dos mil años. Puede llorar pensando en Écuba. ¿Cómo yo, que soy el hijo de un padre asesinado y de una mujer deshonrada, no actúo inmediatamente, no estoy a la altura a la que está este actor? El actor demuestra a Hamlet los déficits de su moral. Y el soldado con el que se encuentra cuando se va a embarcar con Rosenstanz y Gilderstein a Inglaterra, ¿no? Cuando se va preso del rey a Inglaterra y se encuentra con los soldados que van, son los soldados del príncipe Fortinbras, del príncipe de Noruega, que van a invadir Polonia. Un pedazo de tierra que no vale nada. ¿Y por qué lo van a invadir si no vale nada? Dice Hamlet. Y la respuesta es el soldado por honor. Y Hamlet primero dice, por honor, que estos hombres van a entregar la vida en un pedazo de tierra más chico que el que van a necesitar para enterrarlos. Y yo, que soy el hijo de un rey asesinado y una madre deshonrada, no soy capaz del honor necesario para estar a la altura de los acontecimientos. Es interesante, los actores y los soldados son los espejos en los que Hamlet se mira y siempre está por debajo de esos dos monedos. Todo el tiempo Hamlet se está reprochando, no está a la altura de las exigencias morales del mandato. Vemos los paternos, superjoy, porque yo creo que cuando el papá de uno muerto vuelve a la noche convertido en espectro, eso se llama superjoy. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, Hamlet se da cuenta de que hay algo que está mal en todo eso. Se da cuenta de que no sería del todo correcto cumplir con el mandato de su padre, que no está bien mandar matando gente por ahí. E incluso se da cuenta de una cosa más que ya consideramos. Se da cuenta de que si lo hiciera, de que si en nombre de los viejos valores del honor y de la venganza, de la moral guerrera de la reparación, tomara la vida de su tío, algo muy terrible ocurriría, que es que él mismo se volvería idéntico a su tío asesinado, que él mismo se volvería un rey talés, asesino de su antecesor. Hamlet comprende que es con eso, con la mala costumbre de que los reyes de Dinamarca lleguen al trono asesinando al que estaba antes y no con la vida de su tío Claudio, con lo que hay que terminar para que las cosas cambien. Así, Hamlet se encuentra solicitado simultáneamente por dos sistemas de valores encontrados. Uno le prescribe, imperativamente, liquidar a su propio tío en cumplimiento del mandato del espectro de su padre de tomar venganza por su asesinato. El otro, más sigiloso o menos extractorio, le exige en cambio no matarlo, porque le susurra que es amoral de la venganza la que es necesario revisar. Se ha dicho muchas veces y lo hemos dicho nosotros también. Hamlet transcurre como entre dos mundos, uno viejo y uno nuevo, uno feudal y uno moderno, uno guerrero y otro civil burgués. Hamlet tiene un pie en cada uno de esos dos universos murales y no consigue decidir cuál de ellos debe orientar su vida, porque decidirse es siempre renunciar a alguna cosa, perder algo en el camino de esa decisión. Por eso Hamlet, en lugar de actuar, no actúa. Procastina, se demora, se dice que ahora no es el momento, se pregunta si su acción tiene los fundamentos que requiere. Planea una representación teatral que le permitiría conocer la verdad de lo ocurrido para poder actuar cuando le toque hacerlo con justicia. Hamlet temora el cumplimiento de la orden paterna todo lo que puede y solo la cumple al final. Al final, quiero decir, de todo. Cuando él mismo ya ha sido herido de muerte, cuando él mismo ya está muerto. En efecto, en la última escena, tras el combate envenenado con Laertes, el príncipe escucha de su viejo camarada la noticia de que está envenenado sin remedio. Hamlet, estás muerto, le dice Laertes. Se decide entonces a realizar la acción que había estado demorando, entonces veneno a trabajar, y mata a Claudio. Encuentro muy significativo en este pasaje, el entonces. Así que he sido envenenado, así que ya estoy muerto, así que ya no soy, ya no soy un sujeto, ya estoy, por decirlo así, del otro lado, pues entonces veneno. Ahora es cuando le toca actuar. Hamlet, quien durante cinco actos de arrastrar la dolorosa contradicción que le suponía ser un sujeto portador al mismo tiempo de dos sistemas de valores en conflicto, no actuó. Se decide actuar violentamente en el instante mismo en que sabe que ya está muerto, que ya está del otro lado de la raya. En realidad, esa raya, esa frontera que separa la vida de la muerte, la terminará de franquear Hamlet apenas unas pocas líneas después. El pequeño discurso que precede a su muerte es por muchas razones muy importante y merecería un análisis detallado, pero de él solo quiero citar aquí las últimas cuatro cortices, famosísimas palabras, las palabras con las que Hamlet se despide del mundo junto antes de morir, que son fundamentales y en cierto sentido trataré de sostener decisivas para captar el sentido del conjunto de la pieza. Hamlet dice, en efecto, antes de morir, the rest is silence. Y con esa frase tan breve y tan extraordinariamente poderosa, que por supuesto juega con la múltiple valencia de la palabra rest, que es resto desde luego, pero también descanso. El resto de la pieza, el resto de la historia y el eterno resto del tiempo que seguirá a la muerte del príncipe Hamlet son, desde el punto de vista del mismo Hamlet que se muere con esas palabras en la boca, silencio. Pero además ese silencio traerá el descanso del que el príncipe no pudo gozar en medio de los cuchicheos y de las habladurías y de las murmuraciones y de las palabras, palabras, palabras que habían ocupado hasta entonces toda la pieza. Con esa breve frase del final, digo entonces, Hamlet nos remite uno de los temas fundamentales de toda la obra que, ahora que termina su vida, está también por terminar y que es el que nos interesa considerar hoy. No el tema del resto del tiempo ni el del descanso que nos trae el silencio de la muerte, sino el de los restos mortales, el de lo que apresta, el de lo que queda de lo que los muertos fueron, el de los despojos en los que los muertos se convierten en ese silencio eterno de la muerte. Hamlet es una pieza que habla sobre esto todo el tiempo. Empieza con la aparición de un espectro que llega de la muerte y al que su hijo manda a descansar diciéndole, rest, rest, protect spirit. Descansa, descansa, espíritu perturbado. Termina con el notable juego de palabras de rest y silence y en el medio no deja de aludir a los restos y a su descomposición y al tiempo que demoran los gusanos en dar cuenta de esos restos. Hay muchos gusanos en Hamlet. Los gusanos son un tema fundamental en Hamlet. Todo el tiempo se habla de gusanos. Casi uno puede decir que Hamlet transcurre como en dos antariveles, ¿no? Uno arriba de la tierra y uno abajo de la tierra. Arriba viven los hombres, abajo viven los gusanos. Esperando que los hombres mueran para iniciar su propio banquete, su propia dieta. Eso no era un juego de palabras muy importante en Hamlet, el famoso juego de palabras sobre la dieta de los worms, ¿no? De los gusanos. Ahora, la dieta de worms, es una ciudad alemana donde había un parlamento, ¿no? O una dieta que era de asesor, una dieta muy importante porque era la dieta que había excomulgado en Utero, entre otras cosas. Entonces cuando Claudio le pregunta a Hamlet, ¿dónde está Polonio? Polonio, Hamlet responde, como ustedes recordarán, at supper, ¿no? En una cena. Claudio dice, at supper, ¿dónde? No, 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 pero no en una cena donde él come, sino en una cena donde él es comido. El political convocation of worms is eating at him. Una convención, una, sí, una convención de gusanos políticos se lo están comiendo. Y ahí empieza todo un juego con la idea de la dieta de los gusanos, la dieta de worms, ¿no? Dice al final los hombres se acordaron, pero después darte de comer a los gusanos y la dieta de worms es la dieta de los worms aquello. Bueno, hay muchos gusanos en Hamlet y lo que pasa abajo de la tierra es tan importante como lo que pasa arriba. Por eso, no me adelanto porque lo voy a decir dentro de un ratito, pero por eso es tan importante ese famoso agujero de lo que ya hablamos, ¿no? El agujero por donde entra Ofelia, por donde sale ese mismo agujero, el agujero que está en el medio del escenario, ¿no? Y donde con la asistencia de un mecanismo mecánico del que las ediciones de Hamlet anotadas y dibujadas dan cuenta, se hacía subir al espectro en el acto 1, ¿no? Y se hacía bajar a ofenes, se hacían subir las calaveras y los huesos cuando los sepultureros se meten allí a un lugar. Entonces digo, que igual que los espectros que salen de sus tumbas para hablar y protestar, no, estaba un poquito más bien, que Hamlet empieza con RAS, RAS y termina con Terrestri Simons y en el medio no deja de aludir a los restos y a su descomposición y al tiempo que demoran los gusanos en dar cuenta de los restos de los hombres y a los huesos a los que estos restos quedan finalmente reducidos. Y que igual que los espectros que salen de sus tumbas para hablar y protestar y dar órdenes tremendas a sus hijos, también salen de sus tumbas, los huesos, manipulados por el gracioso seculturero de la primera parte de la escena del cementerio, jamás se insistirá demasiado sobre la enorme importancia que tiene para la comprensión cabal de Hamlet, ese simpático pero lleno de significado paso de comedia instalado en el corazón de la tragedia que es la escena de los bufones, la escena bufonesca en el camposanto del fondo del castillo. Sobre esa escena podríamos hablar mucho, es una escena extraordinaria, llena de chistes y son todos chistes muy importantes, son todos chistes muy importantes. Hay un crítico literario inglés, años 30 o por ahí, que se llama Harold Goddard, un poquito después creo, años 40 o 50, Harold Goddard, que escribió un libro que se llama The Meaning of Shakespeare, que hace un análisis precioso de esa escena de los escultureros y de los chistes que hay en esa escena, con una enseñanza fundamental que es la siguiente, guarda con Shakespeare cuando parece que está haciendo chistes. Porque ahí suele haber claves de inteligibilidad de toda la obra y eso es uno de efectos que lo puede verificar leyendo todas las escenas bufonescas de las grandes piezas de Shakespeare, las escenas de Rey Lear con el bufón, las escenas por supuesto de Lanzo Cobo con su papá, Cobo Senior en el Mercado de Revencia y quizás la más importante de todas, la escena de los escultureros en Hamlet, porque todos los chistes tienen allí algún sentido que alude al corazón de la pieza, ¿no? ¿Qué sentido tiene sino que en medio de la manipulación, de los huesos y de las calaveras y de las mandíbulas y de las quijadas de los muertos, alguien aluda a la mandíbula de Caínna, si no es para recordarnos que estamos en Hamlet, que estamos ante una versión del mito de Caín y Abel por si por las dudas nos habíamos olvidado. Todos los chistes, todos los juegos de palabras que hay en los pasajes humorísticos de Hamlet, todos tienen un sentido que alude al corazón dramático de la pieza, ¿no? Bob. Entonces digo que igual que los espectros, que los huesos, igual que los espectros que salen de su tumba para hablar y protestar y dar ordenes tremendas a sus hijos, también los huesos salen de su tumba manipulados por el gracioso escultureros para que los hombres los miren y se burlen de ellos y reflexionen sobre ellos y son de su propio destino que miran en el espejo que esos huesos les ofrecen. En un cierto sentido sería posible sostener que Hamlet transcurre, como les decía recién, como en dos niveles, como en dos altaniveles, uno terrestre y uno subterráneo, pero que esos dos niveles no dejan de comunicarse uno con otro todo el tiempo. Por eso es tan importante y está tan lleno de significación ese agujero, ese hoyo, esa abertura en el piso del escenario que cuando uno ve las ilustraciones que acompañan a algunos Hamlet advierte que en las escenas que transcurren en el interior del castillo se le ponía una alfombra encima para desimular, cuando había una trampa en el escenario se le ponía una alfombra y en la escena que transcurre en el aire libre se abría y por así aparecía el espectro o por ahí se hundía el cuerpo de Ophelia. Por donde sube y baja en las escenas que transcurren en la extremada del castillo el espectro del papá de Hamlet, de donde salen en la escena que ahora estamos revisando de los escultureros, los huesos y las calaveras, a donde baja en esa misma escena después de que los escultureros han terminado su trabajo y han salido el cuerpo muerto de la pobre Ophelia y a donde entra y sale, entra de un salto para abrazar ese pobre cuerpo muerto, sale de otro salto para agarrarse a las trompadas con el príncipe, su sufriente, elemental y algo ostentoso hermano Laertes. Porque creen que tú ya lo dije acá, no sé si ya lo dije, pero Laertes sale de la tumba, ¿eh? No se tira Hamlet a la tumba. Lacan dice Hamlet se tira a la tumba, es absurdo, es disparate. Viene de decir, this is I, Hamlet the day, miren si alguien va a decir, this is I, Hamlet the day, que es una frase llena de dignidad real, ¿no? Que quiere decir, soy yo, soy el heredero, soy yo, lo sé todo y he venido por lo mío y después de decir esa frase tan recompante, se va a sabullir gimnásticamente arriba de una hermana muerta, no, 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 no tiene este, arriba digo de otro salame, del hermano que está con la muerte, todo muy grotesco eso, no, claramente Laertes es el que sale de la tumba y se agarra a las trompadas con Hamlet arriba de la tumba, pero creo que esto no lo comentaba. Rest, rest, si Hamlet insiste en su pedido, en su súplica, en su exhortación, es porque esa exhortación, por supuesto, no sirve para nada. El problema en Hamlet es que los muertos no descansan, no se quedan quietos, no permanecen silenciosos en sus tumbas dejando que los otros, los vivos, sigan con su vida mientras esperan su propio turno para bajar cuando les llegue la hora. No, en Hamlet los muertos no se quedan quietos ni descansan, y eso porque todos los muertos en esta pieza han sido enterrados a las apuradas y sin las precauciones y los cuidados y los tiempos. The time is out of joy. Esa frase que quiere decir tantísimas cosas. Creo que ya comentamos aquí el análisis que hace Jacques Carridat en un libro que voy a comentar hoy sobre el final de lo que diga, ¿no? El hermoso libro de Carridat, Espectros de Marx, donde Carridat analiza cinco o seis traducciones al francés de esa frase de Hamlet, The time is out of joy, ¿no? Que suele traducirse como el mundo está fuera de quicio. Que André Gilles traduce en francés como cette époque et t'esonome. Esta época está deshonrada, dándole un valor moral a ese desquicio del mundo de Hamlet. Pero The time, además de querer decir el mundo, las cosas, quiere decir como es notorio el tiempo, y el tiempo está fuera de quicio en Hamlet, y eso es evidente y sobre eso hay muchas alusiones. Cuando Polonio le dice a Hamlet que es un hombre grande, Hamlet le dice, sí, pero podría ser tan viejo como yo si caminara para atrás como un cangrejo. Todo el tiempo, el tema del tiempo está en cuestión, Hamlet. Todo el tiempo se nos revela que el tiempo está fuera de quicio. Todo el tiempo en presente está habitado por los espectros del pasado que no terminan de morir y habitados al mismo tiempo por los espectros del futuro que no terminan de llegar. Ya vamos a decir algo sobre eso, pero es claro que en Hamlet no hay solamente un espectro que es el espectro de su papá que todavía no sale de la escena. Hay dos espectros. El otro es el de Forti Brass, que está siempre anunciándose como una promesa para algunos o como una amenaza para otros, como aquel otro famoso espectro del que hablaba Carlitos en la primera frase del manifiesto comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. El comunismo no es como el papá de Hamlet, un fantasma que viene del pasado, un fantasma reaccionario, un fantasma que nos agarra y nos tira para atrás y nos dice que tenemos que actuar con fórmula moral, ella no es la nuestra. El comunismo es un fantasma que viene del futuro, como una promesa de redención para algunos, como una amenaza para otros que se han conjugado en santa alianza para resistirlo, lo que dice Carlitos en el manifiesto comunista. Cuando Bartís hizo Hamlet en el teatro San Martín de Buenos Aires, hizo una cosa increíble que es dejarlo al papá de Hamlet todo el tiempo en el escenario. O sea, el papá de Hamlet se muere pero está todo el tiempo en el escenario y está convertido en un boxeador, lo que dice la locura, ¿no? Entonces lo viste de boxeador y lo hace todo el tiempo golpear una bolsa de arena. O sea, todo el tiempo, ¿no? Tres horas, cuatro horas, no sé cuánto horas, todo el tiempo está, o sea, todo el tiempo está en el escenario del padre de Hamlet. No solamente cuando cada tanto vuelve. Nunca se termina de ir, es decir, el presente está conviviendo con el pasado todo el tiempo. Ahora, me estoy tratando de recordar del director, creo que fue Schumacher, que es el extraordinario también, que casi seguro que es una versión de él, el que hace otra cosa muy usada, que a mí me gustó mucho, que es ponerlo todo el tiempo sobre el escenario a Fortinbras. En una versión de Hamlet que viene en el Teatro Sarmiento, ahí atrás del zoológico en Buenos Aires, Fortinbras es una especie de ciclista que está todo el tiempo pedaleando en una bicicleta fija, como siempre llegando, ¿no? Está siempre viniendo, pero no está afuera del escenario, llegando al escenario donde llega recién al final. Está todo el tiempo sobre el escenario pedaleando para llegar. Es decir, si Bantís no saca el espectro del pasado en las cuatro horas de pieza del escenario, que creo recordar que es Schumacher, pero vos estás metiendo la pasta, lo anuncia desde el primer minuto a Fortinbras, que por cierto, está anunciado en los diálogos de Hamlet desde el primer minuto, desde la escena uno del acto uno, cuando se dice, ¿qué pasa? Que estamos fundiendo cañones, ¿qué pasa? Que nos están haciendo trabajar y estamos todos de guardia y no se distingue la noche del día por el ritmo del trabajo, porque estamos apuñando vagas y no sé qué historia, y ahí Horacio, que es el intelectual, que es el que sabe, que es el que entiende lo que está pasando en el reino y dice, estamos esperando la invasión de Fortinbras. La invasión de Fortinbras que ocurre 30 líneas antes del final, está todo el tiempo como la sombra que acompaña la acción que transcurre en el castillo. Entonces tenemos un rey que todavía no se terminó de ir, a otro que todavía no termina de llegada, en medio a uno que es un desastre, no gobierna, no logra que nadie le dé bolilla, no logra que le crean la historia oficial que quiere contar. Las palabras están fuera de quicio, los significados de las palabras están fuera de quicio, es el estado de las progresas de Hobbes, ya creo haberlo dicho la vez pasada. Bueno, el tiempo está fuera de quicio, pasado, presente y futuro allí conviven. Entonces lo que decía es que el problema en Hamlet, esto Lacan lo subraya en su seminario sobre Hamlet y está muy bien, la no realización del trabajo de duelo en relación con los muertos de Hamlet, es que los muertos no descansan, no se quedan quietos, no permanecen silenciosos en sus tumbas. En Hamlet los muertos no se quedan quietos ni descansan y eso porque todos los muertos en esta pieza han sido enterrados a las apuradas y sin las precauciones y los cuidados y los tiempos y las ceremonias a las que da tanta importancia la ERTE, que cuando el cura termina rápido a enterrarla a la suicida de Ofelia, dice, no hay más ceremonias que hacer, es muy primitivo la ERTE, es muy rústico, es un hombre salido del medioevo que cree demasiado en las ceremonias. Siempre tiene uno la situación de que está más triste de que no haya ceremonias por Ofelia que de que Ofelia se haya muerto. Siempre tiene una sensación de que está más enojado con que se haya enterrado rápido a su papá que con que se haya matado a su papá. El problema para el rústico la ERTE son las ceremonias. El problema en Hamlet, lo que está podrido, si quisiéramos decirlo así, en la Dinamarca en la que transcurre Hamlet, es que los muertos han sido mandados a descansar con demasiada prisa sin que se cumplieran los tiempos. Eso, el famoso chiste economía, Horacio, economía, ¿no? Los manjares cocidos para el anquete del funeral se vieron fríos en las mesas, ¿no? Y cuando Horacio observa eso, Hamlet políticamente dice, economía, Horacio, economía, ¿no? Pero esa economía está mal, está mal. Tienen que pudrirse los restos de la comida, ¿no? Con la que despedimos a nuestro viudo antes de ir a los brazos de nuestro segundo marido. Tienen que gastarse los zapatos por los que acompañamos, bañados en llanto como Niobe, como dice Hamlet, ¿no? Sin que se gastaran todavía los zapatos por los que acompañó, bañada en llanto como Niobe, el cuerpo de mi pobre padre, o Dios ya está casado de nuevo, ¿no? No, dicen, o Dios, una bestia carente de razón lo habría llorado por más tiempo que está casada con Cristina. Es muy interesante eso, es, o Dios, una bestia carente de razón lo habría llorado por más tiempo porque da una distensión de cuál es el pecado que Hamlet le reprocha a Gertrudis. Ahí hay una referencia muy clara a una cosa muy importante en la filosofía medieval que Shakespeare conocía muy bien porque era, de cierto modo, la que no había terminado de morir en su propio tiempo y es la filosofía en la que sitúa, en la cosmovisión en la que sitúa Hamlet, que es lo que un filósofo inglés, la pensión Lovejoy, llamó la gran cadena del ser, ¿no? Esa idea tan típicamente medieval, según la cual el ser, el conjunto de la creación, desde los seres más elevados hasta las últimas piedras, están ordenados en una escala jerárquica muy precisa, ¿no? Están Dios, los aves, los hombres, los animales, las plantas, las piedras, y adentro de cada una de esas categorías, precisas distinciones. Los ángeles, por ejemplo, son de nueve tipos, ¿no? Que es lo que se estudiaba en la disciplina medieval, que se estudiaba en la universidad, que se llamaba angelología. Estaban los tronos, que eran tres tipos, las dominaciones, y el bueno, no me acuerdo qué otro, que eran los más, los ángeles más buena honda, los querubines, esas cosas que son más gente como uno de... Bueno, pero en teoría, los serafines, esos son ángeles que pasaron. No, los acágenes no, porque los acágenes son mensajeros de Dios. No, los acágenes no son ricos. Lo que pasa es que forman parte de las dominaciones, los acágenes son... no sé todo esto. Pero los querubines, uno que hace la gana de inventar un cortado, querubines. Bueno, después vienen los hombres, también, precisamente, jerarquizados. Acuérdense cuando Hamlet dice, ¿cómo puede ser que yo, el hijo de un rey, esté aquí llorando y amenándome como una fregona? Eso es muy interesante. Hamlet dice, mi pecado no es solo un pecado contra la memoria de mi padre, es un pecado contra la estructura social danesa. ¿No? Que tiene el rey y el príncipe, el rey, bum, 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 y al final la fregona. Si yo lloro como una fregona, estoy ingridiendo todo el mundo, eso está muy mal. Y lo que hizo mi mamá no fue solamente violar la memoria de mi papá, al ir apurada a casarse con mi tío. Cuando Hamlet dice, mi veinte, precisa que es la frase, oh Dios, Dios en la cima de la creación. Hasta una bestia carente de razón. Es decir, los bichos que están por debajo de los hombres en la gran cadena del ser, y que están debajo de los hombres exactamente porque carecen de razón. Lo habría llorado por más tiempo. Bueno, lo que Hamlet te está diciendo es, mi mamá no cometió un pecado contra la familia, no cometió un pecado contra la memoria de mi papá, no cometió un pecado solamente contra mí, cometió un pecado contra la creación. Es gravísimo lo que ha hecho. ¿No? Bueno. Pero lo siento que usa mucho esa metáfora Hamlet. Antes aún de que se gastaran los zapatos, antes aún de que se pudiera la comida. No sé si ustedes tienen presente en El Padrino 2, cuando Connie, la hermana de Michael Corleone, le va a pedir a Michael Corleone permiso para casarse. ¿No? Y Michael Corleone desprecia a su futuro cuñado, dice, ay, Connie, 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 todavía no es caseja la pinta de tu divorcio y ya que te... No, pero eso es perfectamente sexcriano, ¿no? Por cierto, El Padrino es perfectamente sexcriano, ¿no? El Padrino 1 casi diría que es una versión de algunas piezas de ayer. Ciertamente, El Padrino 1 es una versión del Rey Líder, ¿no? Con el tercero de los hijos, que es al final el que estaba llamado a suceder al padre, aunque al comienzo de las piezas, nadie da dos pesos por él. Y El Padrino 2 es claramente Ricardo III, ¿no? Donde Michael Corleone puede decir, como Ricardo III, no, no quiero matar a todos, solo a mis enemigos, ¿no? Los enemigos son todos. Bueno. El problema de Hamilton, entonces, es que los muertos han sido mandados a descansar con demasiada prisa, sin que se cumplieran los tiempos, los ritos, las ceremonias. Esa frase extraordinaria de Time is out of joint, quiere decir, entre otras muchas cosas, que también quiere decir, esto que aquí estoy sugiriendo, que en el apuro nadie se ocupa de que se cumplan los debidos tiempos que mandan la prudencia, el descubro, tema de las diatribas del príncipe contra su madre, y el dolor. Sin que pudiera hacerse, como ha subrayado con mucha fuerza Jacques Lacan, el trabajo del duelo. Bueno, y aquí cito lo que decía Pedro Lacan, ¿no? Antes aunte que se gastaran los zapatos con los que se dio bañada en llanto como niube el cuerpo de mi pobre padre. Antes aunte que la sal de sus lágrimas iniguas dejara destruirte sus ojos y petada. Ese es el problema. Eso es lo que está podrido en Dinamarca. Que el trabajo del duelo nunca puede hacerse, y que por lo tanto los muertos, enterrados demasiado a prisa, sacados de circulación antes de tiempo, mandados a descansar con excesiva diligencia, con excesivo apuro, no se quedan quietos donde los vivos los querrían descansando para siempre. Que los muertos descansen en paz y para siempre. Ese es, en el fondo, el sueño de todo progresismo. Y en lugar de eso vuelven, insisten, reinciden. Acusan a los vivos, los rompan, los angustian. Derrida, en el libro que comentaba hace un rato, que no dejen de ver, es el libro extraordinario, como que muchos lo habrán visto ya, Espectros de Marx. Es el libro de comienzos de los noventa, ¿no? Dieron constantes vueltas en ese extraordinario libro sobre el problema de los espectros en la obra de Marx y sobre la propia obra de Marx, ella misma, considerada como un espectro que vuelve, ¿no? Al castillo del neodiberalismo triunfante y soberano en aquellos noventa que se inauguraban. Alrededor del verbo ante, en francés, ¿no? Ante, que es rondar, atormentar y aparecerse. Del adjetivo ante, que es atormentado, visitado y encantado. Y del sustantivo antís, que es obsesión, inquietud, desasosiego. E inventó un neologismo, antologí, con H, que designa la ciencia o el saber sobre los espectros o sobre los fantasmas. Jugando, por supuesto, con su cercanía sonora, con ontologí. Pero jugando con esa cercanía para contraponer la ontologí, la ontología, saber sobre el ser, a la antologí, la espectrología, el saber sobre los espectros. Porque la ontología y el espectro es un saber sobre el ser, un saber sostenido sobre la parmenílica oposición entre el ser y el no ser, entre el ser de los vivos y el no ser de los muertos, entre el ser de las cosas y el no ser de la nada. Mientras que la antologí, la espectrología, es un saber sobre la imposible distinción entre el ser y el no ser. Sobre esa rara forma de ser que es el, digamos así, ser no siendo que tienen los fantasmas, que tienen los que ya se han ido o los que todavía no llegaron. Los fantasmas. Hago esta observación, porque así como hace un rato observaba que en Hamlet tenemos el espectro del que ya se fue pero no termina de irse, y el espectro del que todavía no llegó pero ya se anuncia a través de múltiples signos. Cuando llevamos a hacer una reflexión más general sobre el problema que le interesa a la realidad, yo diría que es un tema que le interesa a la realidad a lo largo de todo, su enorme y extraordinaria obra es el tema de la justicia. La distinción entre los que somos, es decir, los que durante un tiempo estamos vivos, los que no son más y los que todavía no son, es muy interesante. Estamos acostumbrados desde hace un buen tiempo, y en la Argentina cuando pensamos en nuestra historia reciente, y en la tragedia política argentina de los años 70, estamos acostumbrados a pensar que la justicia no es algo que solamente debamos hacernos entre los vivos, que hay que hacer justicia con los que ya no están. Que si aún entre los que estamos vivos las cuentas estuvieran más o menos saldadas, todavía le debemos una justicia a nuestros muertos, que no es solamente por nosotros que juzgamos a sus asesinos, que no es solamente por nosotros que queremos contar bien su historia. A lo que estamos menos acostumbrados, y de verdad nos pone en ese interesantísimo aprieto ético, es a pensar en la justicia con los que todavía no llegaron, es pensar en la justicia que les debemos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que todavía no son, pero que ya los monistas empiezan a considerar seriamente sujetos de derecho. Es raro eso, es raro. Estamos acostumbrados a los derechos liberales del siglo XIX, después a los derechos sociales del siglo XX, después a los derechos de tercera generación, que es el derecho, no sé, al aire libre, yo qué sé qué, para poder respirar el aire libre. Ahora, que tipos que todavía no nacieron puedan ser seriamente pensados como sujetos de derecho y de justicia de vida, pueden ser pensados como tipos a los que les debemos una justicia. Es muy interesante, parece que pone en un lugar muy importante el debate ético, y eso exige pensar en esto que yo llamo aquí un poco humorísticamente, como ser no cierto de los fantasmas, que es lo que nos invita a pensar Derrida con su figura de la antología, que es también una forma de la deconstrucción. Cuando salió este libro de Derrida, mucha gente, sobre todo marxistas más o menos fervorosos, dijo, uh, Derrida ahora se hace marxista, pero bien que antes estaba con la deconstrucción y esa boludeza. Y a mí me parece que eso es una justicia total, una justicia total. Yo creo que el capítulo de la antología, el capítulo de espectros de Marx, es una perfecta continuación, no hay ruptura alguna con los temas que plantea en el gran libro de Derrida, sin duda, es un libro más programático, es un libro más extraordinario, que es de la gramatología, ¿no?, de la gramatología, que está en español por el siglo XXI, que es una maravilla muy importante, que introduce la idea de deconstrucción, ¿no?, mostrando cómo el pensamiento occidental, que va, digamos así, de Rousseau a de Vistros, sobre la base de la contraposición, de ese par dicotómico de naturaleza-cultura, debe ser deconstruido, debe ser desmontado, es necesario mostrar que la distinción entre la naturaleza y la cultura es en efecto la distinción que nos permite pensar, pero al mismo tiempo, que uno de los dos polos de esa distinción no es más que un hermoso sueño que nos podemos dejar de pensar. La cultura es el pecado original de la naturaleza, no tanto en el sentido de que es pecado, sino en el sentido de que es original, es decir, en el que está en el origen mismo, no hay una naturaleza antes de la cultura. Ahora, me parece que ahí Derrida pesca algo fundamental, que en su momento supieron ver bien todos, supieron ver bien Hobbes, que por supuesto que sabía que el estado de la naturaleza no está antes que el estado de cultura, que por supuesto que sabía que Adán y Eva no existieron antes de pecar. El único que fingió creer lo contrario era Rousseau. Rousseau que necesitaba un argumento filosófico para pelearse con Hobbes y con las consecuencias políticas de su teoría del estado. Por eso necesitaba imaginar que había habido un tiempo en que el hombre había sido puro y natural, y todo lo que se que. Pero tiene grandes problemas para pensar ese tiempo Rousseau. Porque cuando Rousseau se pone a pensar, ¿cuándo empezó la escritura? Evidentemente no es cuando empezó ni la imprenta, ni el alfabeto. Es cuando empezó la primera forma de articulación del habla, cuando apareció la primera forma de simbolización del lenguaje. Entonces, el límite entre naturaleza y cultura se desplaza hasta ser inexistente uno de los polos de esa contraposición. Del mismo modo, la contraposición dura que uno podría establecer entre ontología y antología y antologí, uno podría decir, se desplaza también hasta ser de la ontología casi un caso extremo de la espectrología, hasta ser del pensamiento sobre el ser duro, el ser duro, sobre el que Occidente construyó de Parménez y de la ante toda su filosofía, casi el borde o el extremo de un pensamiento que tiene que pensarnos a nosotros los vivos, siempre en relación con los muertos que ya no son, con los que todavía no llegaron, pero a los que ya les debemos una justicia. Entonces digo que la realidad juega con la cercanía fonética entre ontología y antología para contraponer una a otra el saber sobre el ser con el saber sobre los espectros. El saber sobre el ser con el saber sobre esa forma de ser no siendo de los que se han ido o de los que todavía no llegaron, de los muertos o de los todavía no nacidos, de los vantanas. En su trabajo sobre estas ideas de realidad, Ernesto Laclau, en un pequeño articulito que está contenido en las nominaciones de hace 10, 12 años de Laclau, que hace tiempo viene a tomar sobre estos asuntos también, ha traducido la expresión antologie por rondología. No está mal, ¿no? Uno de los significados de lo anté en francés es rondar. Lo que hacen los espectros es rondar también. Y en ese rondar nos producen angustia, ¿no? Cualquier buen cineasta sabe produciendo angustia, mostrando la cámara en redondo, ¿no? Y haciéndonos sentir observados, asaltados, ¿no? Por unos tipos que están siempre llegando. Por supuesto, la idea de rondología me parece que pierde algo del dramatismo, de la idea de espectrología, pierde la referencia al tiempo y se queda con la referencia al espacio, ¿no? Se queda con la idea que son los que nos rompen y no los que nos asaltan desde atrás o desde adelante. Pero bueno, no se le puede pedir todo para hacer una traducción. El saber sobre lo que rompa, sobre lo que no deja dar vueltas. Pero no nos distraigamos. Hablábamos sobre los muertos en Hamlet, asediando, acosando y mortificando con sus inominadas apariciones a los viejos. Y recibiendo siempre de ellos, podemos agregar ahora las mismas instrucciones perentorias y temerosas. Perentorias porque temerosas. Stop. Stay. Rest. Esas son, en efecto, las órdenes que reciben en Hamlet los espectros, que por supuesto no las cumplen. Por eso, sobre el final mismo de la pieza, Hamlet ya ha muerto. Cuando llega Fortinbras, cuando por fin llega Fortinbras, el príncipe noruego y futuro rey de Dinamarca y empieza a impartir algunas órdenes para hacer posible el inicio pacífico de su reinado, instruye a sus soldados para que entierren con toda la pompa y ceremonia al príncipe Hamlet. Para que todo el mundo pueda llorarlo cuando a su paso la música marcial le rica los honores que corresponden a un guerrero. Para que todo el mundo sepa dónde está su tumba y pueda ir a visitarla cuando quiera. Es muy importante para el que va a gobernar un país poder enterrar a los héroes. Era muy importante para Fidel Castro por decir son esos, son esos los huesos del Che y poder enterrarlos. En la escena de los sepultureros en el cementerio Hamlet le había hecho al primer bufón. Por cierto, el primer bufón que ya lo dije es un personaje increíblemente interesante y simpático de Hamlet es, dicen los que saben sobre el teatro inglés siempre lo leí en algún lugar uno de los personajes con los que les gusta despedirse de las tablas a los grandes actores ingleses. El cursus honor de un gran actor inglés digamos por caso Lawrence Oliver es hacer a los 30 Hamlet y a los 70 el primer secundero. Y dice que son personajes muy queridos por el público y que los aplauden y rabiados y que son los viejos actores que antes de retirarse se dan el lujo de hacer el primer sepultureros. En la escena de los sepultureros en el cementerio Hamlet le había hecho al primer bufón casi como para empezar una conversación casi como quien pregunta por el tiempo o hace un comentario banal diciendo un viaje de ascensor. Una pregunta que es en realidad terrible que apunta al corazón de la tragedia que se despliega a lo largo de toda la pieza y que de paso argentiniza de manera escalofriante todo el argumento. ¿De quién es esta tumba compañero? Había preguntado en efecto el príncipe y al azar nos había indicado de qué se trata exactamente el problema que se despliega en esta pieza. El problema de Hamlet en efecto es que nadie sabe de quiénes son las tumbas que nadie sabe dónde están los muertos que los muertos no se quedan donde deberían hacerlo donde los vivos que ardían que lo hicieran. Por eso lo que Fortimbras anhela lo que Fortimbras está pidiendo en el final cuando ya todos han muerto y él se prepara después de la tragedia después de la batalla para gobernar pacíficamente Dinamarca es que Hamlet homenajeado y honrado y festejado y enterrado bien profundo en un lugar que todos reconozcan a donde todos puedan ir a llorarlo cuando quieran cada vez que tengan ganas se quede ahí que sus restos se queden ahí que sus restos descansen rest en paz rest en paz Jack Derrida comentándolo juega otra vez con las palabras en francés que danser qui reste de lui il y reste que en eso que queda de él en lo que resta de él en sus restos él se quede ahí por supuesto este sueño es imposible por supuesto los muertos nunca se quedan quietecitos en sus tumbas por supuesto el pasado vuelve todo el tiempo porque el tiempo está siempre constitutivamente fuera de quicio en efecto esa la del tiempo desacustado o trastornado no es una circunstancia extraordinaria que Hamlet se ocuparía de tematizar en la condición misma del tiempo la naturaleza propia del tiempo por eso es que hay tragedia nota pie de página quizás esa es otra diferencia entre la tragedia griega y la tragedia moderna los griegos escribían grandes tragedias para ayudarse a pensar que el mundo podía no ser trágico en Grecia la tragedia ocurre cuando el héroe por excesivo por intempestivo por no escuchar la voz de la ley por incurrir en la famosa Higris desobedecían las leyes de las que el coro es el portador y de las que el corifeo es el que le dicen todo el tiempo no sea boludo no sea boludo el tipo viola la ley y se va al tacho ¿cuál es la lección de la tragedia? no viola ex la ley y no se lea ex al tacho la idea de la tragedia por eso la tragedia forma parte de la paideia griega forma parte de la educación griega si uno ve muchas tragedias aprende aquí hay que cumplir la ley ¿cuál es la enseñanza con la que se va el buen ciudadano después de ver cualquier tragedia y le diga hay que cumplir la ley la tragedia está allí entre los griegos no para pintar el mundo tal cual es sino para pintar lo que ocurre cuando se viola la ley en cambio la tragedia renacentista si quiere pintar un mundo que se ha vuelto trágico exagerando posiblemente un poco la nota George Steiner dice los ingleses del siglo XVII iban al teatro por la misma razón por la que nosotros vemos los diarios posiblemente sea un poquitín exagerado pero la idea está muy bien la idea es no hay ruptura sino continuidad entre tragedia y vida en el renacimiento europeo la tragedia es la continuación de la política por otros medios por medios escéticos por medios teatrales en Inglaterra en el siglo XVII los reyes mataban a los reyes se acostaban con la cuñada los hijos no sé qué cosas y en el escenario ¿qué pasaba? que los reyes mataban a los reyes se acostaban con la cuñada los hijos no sé qué cosas es decir no se representaba de hecho eso forma parte de la historia de Hamlet ¿por qué no sabemos? ¿por qué Shakespeare no nos deja saber claramente? ¿por qué más de cuatro siglos después? ya pasaron cuatro siglos y once años y todavía no sabemos si Gertrudis es cómplice o no es cómplice ¿cómo es posible que Shakespeare se la haya arreglado para esconder también ese secreto? pero es necesario que Shakespeare mantenga ese secreto esto lo dice un gran filósofo alemán del siglo XX extraordinario un católico conservador increíble que escribió un librito sobre Hamlet y bárbaro que se llama Hamlet Coekua el señor en cuestión se llama Carl Schmitt y dice claro que Shakespeare tenía que disimular si Gertrudis sabía o no sabía porque todo el público inglés que ve esa obra la miraba Gertrudis y reconociera ella a la reina que se había casado con un tipo altamente sospechoso de ser el asesino de su primer marido eso no quiere decir que Shakespeare hizo una obra de coyuntura Shakespeare hizo una obra inspirada en un mito talés del siglo XII que había sido recogido en latín por un tipo no es que la obra sea de coyuntura pero sí que la coyuntura obligaba a mantener silencio sobre ciertas cosas imagínense si Shakespeare insinuaba que Gertrudis era más o menos cómplice imagínense si Shakespeare decía con más claridad que la claridad con la que lo dice época no sabemos bien cuándo empezaron los arrumatos entre el pueblo de Claudio y Gertrudis ya eran amantes antes de la muerte de 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 hay una novela escrita por un autor de inglés contemporáneo ¿cómo se llama el nombre? ¿cómo se llama el nombre? MacDyke 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 que eran víctimas que eran víctimas que ellos también eran víctimas que cuanto mucho sospechaban porque Gertrudis en algún momento de la obra dice ay no quiero mirar el fondo de mi corazón porque temo que lo que descubra en él sea tan terrible bueno Gertrudis tiene que mantener ahí una 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 oscuridad sobre eso porque en efecto lo que pasaba ahí en el escenario era demasiado parecido a lo que pasaba en el mundo bueno esto es una anécdota pero lo que quiero decir es por regla general lo que pasa en el escenario de la ciudad es muy parecido a lo que pasa en el mundo el mundo se ha vuelto trágico y la tragedia lo describe los griegos quieren pensar quieren pensar que el mundo no es trágico y la tragedia lo conjura mientras que en el nacimiento la relación entre el mundo y la tragedia es diferente por supuesto el pasado vuelve todo el tiempo porque el tiempo está siempre constitutivamente out of joint fuera de quicio esa la del tiempo desacortado o trastornado no es una circunstancia extraordinaria que Handel se ocuparía de tematizar esa es la condición misma del tiempo la naturaleza propia del tiempo por eso es que hay tragedia por eso este mundo y que la vida son trágicos hay tragedia y el mundo y la vida son una tragedia y la tragedia por lo tanto la tragedia como género poético y teatral nos ayuda a pensar el mundo y a pensar la vida porque los muertos nunca se quedan quietos porque el pasado nunca queda nunca se queda en el pasado que es como decir porque el tiempo nunca es contemporáneo de sí mismo porque el presente está siempre habitado por los restos del pasado que se resisten en desaparecer porque los restos de las cosas y listo a propósito restos muchas veces voy a volver sobre esa palabra los restos de las personas de las épocas que van quedando atrás y que querríamos sepultarlas para siempre vuelven siempre por sus fueros porque nunca terminamos de saber de quienes son las tumbas Hamlet es una tragedia sobre los restos y nos ayuda a comprender que los restos no son nunca cosa del pasado que los restos son restos actuando insistiendo perseverando siempre en el presente que los restos contra lo que casi siempre querríamos de ellos casi siempre no siempre ya Marx nos mostró admirablemente en el comienzo del 18 de la humanidad sobre el que voy a volver que en ocasiones cuando no nos alcanzan nuestras fuerzas convocamos temerosos dice Marx en nuestro auxilio a los espectros del pasado a los restos del pasado para que nos ayuden en las faenas que nos quedan demasiado grandes que superan nuestras fuerzas por eso cuando armamos una agrupación política solíamos llamar a Eva Perón o Pancho Villa ¿no? no porque seamos conservadores no porque seamos reaccionarios no porque el pasado nos atrape allí para sacarnos del presente sino porque solo en el pasado encontramos fuerzas para tareas que en el presente de otro modo no se excederían por eso la muchachada jacobina en 1189 fue a buscar inspiración a la república romana por eso la muchachada de Cromwell en 1651 fue a buscar inspiración al antiguo testamento fueron a los grandes libros y a las grandes tradiciones porque lo que tenían que hacer que era una cosa muy miserable una pobre revolución clasista cambiar un modo de dominación del hombre por el hombre por otro modo de dominación del hombre por el hombre para hacer eso es necesario engañarse mucho dice Marx que suerte que se engañaron que suerte que se aturdieron porque si no no lo habían hecho que suerte que Robespierre Saint-Just Marat y toda esa muchachada que de yo estar haciendo una revolución republicana en favor de la humanidad porque si no nunca habrían hecho lo que hicieron y era importante que lo hicieran una miserable revolución burguesa al servicio de una clase que suerte que Cromwell pensó que estaba luchando por imponer el antiguo testamento porque si no nunca habría sacado a carnitos primero del poder hay veces que es necesario estar engañado respecto a lo que hacemos porque si no no lo haríamos esa gran tesis de Marx es una tesis que en medio siglo después en otro gran libro de la historia de la sociología llamado la ética protestante y el espíritu del capitalismo desarrolló otro gran lector de Hegel igual que Marx Max Weber es un lector de Hegel y como buen lector de Hegel cree que los hombres hacemos la historia sin saber muy bien lo que estamos haciendo los protestantes del norte de Europa creían que estaban adorando a Dios y de hecho estaban creando el capitalismo se levantaban a las 5 de la mañana para adorar a Dios laburaba laburaba porque creían que a Dios se lo adoran por las obras y no por la oración se levantaban a las 10 de la noche no ganaban un peso no salían con chicas no chupaban al día siguiente se levantaban a las 5 de la mañana se levantaban a las 11 de la noche así de entre 4 o 5 generaciones un buen día después el lugo de Pineda la historia o simplemente la sensatez tocó a su fuerte y le dijo muchachos tengo dos noticias una buena y una mala la buena es que ustedes crearon el capitalismo la mala es que Dios no existe pero jodanse era necesario que ustedes creyeran que Dios existía porque si no ni los otros se harían estar a las 5 de la mañana para laburar 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 los hombres hacemos la historia sin saber muy bien lo que hacemos y la historia astuta diría Hegel trabaja nuestras espaldas haciéndonos hacer cosas cuyos entendemos son los que nos encontramos bueno a veces vamos a buscar inspiraciones del pasado para hacer las grandes cosas que tenemos que hacer que los muertos digo contra lo que casi siempre querríamos de ellos nunca descansan nunca se resignan a pasar el resto de la eternidad descansando y en silencio que el destino mismo de los reyes su signo su designio es volver es estar siempre volviendo ¿cómo estamos juntos? ¿es ahora? ¿es ahora el momento más de dos? ¿me necesito? si lo hacemos ahora después en un tirón largo de lectura llegamos hasta el final si no hay que interrumpir en medio de un capítulo que es fascinante ya la verdad es que me enseñó un chico de discurso para obligarme a investigar la función no sería para la función Gracias. 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 Lo que me advirtieron fue repasar cosas que ya básicamente habíamos dicho, sobre todo que habíamos dicho en la primera de nuestras reuniones. Lo que voy a decir a continuación es repasar cosas que hicimos en la segunda de las reuniones. Y ya cuando estemos todos totalmente cansados voy a decir lo que quería decirte hoy. Dijimos que el conflicto que nos presenta la tragedia suele oponer dos sistemas de valores o de principios o de lo que fuera, que son incompatibles y que se disputan el gobierno de una cierta situación, como en la tragedia antigua, o el corazón de un cierto sujeto, como en la tragedia humana. Ese es otro modo de decir que no hay tragedia sin politeísmo. Que la tragedia y el politeísmo se requieren y se determinan mutuamente. Si hubiera un solo lugar donde recibiera la verdad, el bien o la justicia, entonces no habría tragedia. La indecidibilidad última entre los sistemas morales del conflicto está en el corazón de la tragedia, que siempre se presenta entonces como una lucha entre dioses enfrentados. Abuso un poco de esta expresión, lucha entre dioses enfrentados, todo el mundo reconoce en ella la definición que hacía Max Weber de la política, una lucha entre dioses enfrentados, dice Max Weber, pensador trágico de la política, pensador griego de la política. Entre los griegos el enfrentamiento entre esos dioses formaba parte de la mitología o la cosmovisión universalmente aceptada como parámetro para pensar las cosas. No hay mayor misterio en ello. Entre los primeros modernos, en cambio, ese enfrentamiento entre, no digamos ya dioses, que puede resultar un tanto antiguo, pero sí entre valores o sistema de valores contrapuestos, tenían más bien la forma de un enfrentamiento entre los ya viejos valores medievales, que todavía no terminaban de morir, que aún tenían algún ascendiente sobre los hombres de su tiempo, pero que ya no podían satisfacer las expectativas morales ni de ningún tipo de un sujeto a la altura de los desafíos de ese tiempo que cambiaba y que se renovaba. Y los nuevos valores civil-burgueses, modernos, que todavía no terminaban de nacer y que, por lo tanto, aunque ya se anunciaban entre las grietas del viejo orden en descomposición, no podían terminar de reemplazar esos viejos valores ya insatisfactorios. Ya hemos dicho que la vacilación de Hamlet puede ser pensada, en cierto modo, como la vacilación entre estos dos mundos, entre los que, por así decir, no puede terminar de decidirse. Su indecisión, diríamos, es algo así como un síntoma de la época de cambio, de esos Curious Days, como dice Shakespeare en los Olectos, de los que no Hamlet, ciertamente, que se supone que vive en el siglo XII de una rústica dinamática, sino su autor, que es estiguo y protagonista. Ahora bien, nos equivocaríamos si supusiéramos que el mundo se volvería menos trágico cuando, después de ese momento de vacilación histórica, y también en consecuencia filosófica y moral, un nuevo mundo de valores finalmente volviese, capitalistas, modernos, viniera a reemplazar a los viejos principios que habían presidido la vida social en un medioevo ya para entonces definitivamente secultado. La novedad que el capitalismo traería consigo a la historia de Occidente no es, lo vimos en la reunión anterior de esta serie de tres, la del triunfo de un orden finalmente armónico y capaz de realizarse, cumpliendo al mismo tiempo las promesas de la realización de todas y cada una de las partes que lo integran, sino la del triunfo de un orden que ya no se presenta ahora librando una batalla contra otro orden anterior, exterior o diferente al que trata de reemplazar o de vencer, puesto que ese otro orden diferente a la altura de las cosas en las que nos queremos ubicar aquí ya lo ha derrotado cabalmente, sino que resulta en su más plena y acabada afinación intrínsecamente contradictorio, internamente habitado por un conflicto que no es menos radical ni por lo tanto menos trágico que el que podemos encontrar entre un cierto orden y su opuesto, que el que podíamos encontrar verdigracia entre ese mismo orden o entre los valores sobre los que iba a sostenerse ese mismo orden antes de su triunfo y generalización y los valores sobre los que se sostenía aquel otro orden anterior que este había venido a reemplazar y que finalmente había reemplazado. y que es, como veíamos también la vez pasada, el choque entre ese mismo orden entre el todo, habíamos dicho, de ese mismo orden y una de las partes de ese todo una de las partes de ese todo a la que ese todo tiene que reconocer y que aceptar pero que ese todo al mismo tiempo no puede tolerar porque la propia existencia, la propia afirmación de la identidad de esa parte insoportable, excesiva, maldita constituye la amenaza de su propia negación. Es lo que la vez pasada decíamos que ha mostrado Eduardo Brunner en su libro sobre Haití sobre su lugar y sobre su función sobre Haití entendido como entonces la parte maldita de un sistema que al mismo tiempo la requiere y le impide la realización que sin embargo al mismo tiempo no puede cesar de prometer. Que el capitalismo, planetarizado desde la conquista y la colonización de América y de todo el mundo extraeuropeo nació y creció y se expandió por todo el orden proclamando los principios revolucionarios de la libertad, igualdad y la fraternidad pero solo pudo sostenerse gracias a la existencia en algunas zonas de sus propios dominios en el libro de Brunner Haití es el nombre de esa zona y por lo tanto el emblema mismo de la contradicción interna del sistema el nombre del síntoma si quisiéramos hablar así de la imposibilidad de que el capitalismo se realizara cabalmente cumpliendo al mismo tiempo todas sus promesas todas las promesas que nos puede dejar de hacer donde esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad eran sistemáticamente negadas y donde la eventual pretensión de que no lo fueran la eventual pretensión de que esas tres promesas se cumplieran cabalmente para todos habría puesto en riesgo mejor, donde la efectiva pretensión de que esas tres promesas se cumplieran ampliamente para todos puso en riesgo de hecho cuando se articuló bajo el formato de un programa revolucionario el funcionamiento mismo del sistema de su conjunto eso entonces es lo primero que dijimos la vez pasada lo otro que dijimos esa vez y que hoy podemos tratar de presentar un poquito mejor es que el buen Shakespeare supo ver algo de todo esto que el buen Shakespeare supo ver, quiero decir no la lógica entera y plenamente desplegada del capitalismo planetarizado del que es claro que solo pudo asistir al nacimiento sino de manera más general la lógica de este tipo de sistemas que enfrentan una contradicción repito entonces el resumo no con otro sistema distinto y contrapuesto sino con una parte interna de sí mismo que sin embargo los desafía y los amenaza y les resulta al mismo tiempo necesaria e incompatible estamos ante un viejo tema de la filosofía política que desde el comienzo de su propia jornada ha tenido que lidiar con la contradicción que existe entre la pretensión que siempre tiene la teoría de dar a una comunidad o de pensar para una comunidad una forma que le garantice un orden hecho de concordia y plenitud de convivencia en todas las partes en el interior armónico del todo y la evidencia por todos lados verificada de que el todo no es nunca igual a la imposible suma de sus partes de que ningún orden por lo tanto cierra jamás el asunto había ocupado el pensamiento político europeo y sobre todo italiano a lo largo del par de siglos anteriores al de Shakespeare pero no por supuesto en relación con el problema del capitalismo que entonces recién aparecía como alternativa de la organización económica de la sociedad entre las gritas del viejo orden feudal en descomposición que todavía no había podido ser por lo mismo objeto de las reflexiones sistemáticas que se dedicarían varios siglos más tarde y que tampoco había revelado todavía evidentemente ese carácter de totalidad fallada o fallida o necesariamente frustrada que exhibiría cuando se hubiera plenamente desplegado sino en relación con otro problema con un problema que fue muy importante para ese pensamiento político italiano de los siglos XV y XVI y sobre el que ya señalamos nosotros la vez pasada que vale la pena volver la mirada hoy entre otras cosas porque es un problema que vuelve hoy al corazón de algunos debates políticos en la Argentina y en América Latina se trata del problema de la república y que decían los teóricos políticos italianos de esos siglos de renacimiento sobre esta cuestión de la república dos cosas, dos cosas diferentes quiero decir que derivaron de dos visiones diferentes sobre la política sobre el orden y sobre el conflicto y que daban lugar a dos posiciones a dos paradigmas a dos modelos diferentes de república uno de esos modelos voy rápido porque estamos repasando que era de la república veneciana que desde fines del siglo XIII funcionaba exitosamente sobre la base de una constitución que establecía un gobierno sostenido sobre tres pilares un concíclico grande un senado y un dux y que tras algunas revueltas iniciales consiguió por la vía de la introducción de un cuarto vértice de este sistema de poderes el llamado consejo de los diez afirmarse y lograr amplia legitimidad se trataba de un modelo de república sino oligárquico por lo menos decididamente aristocrático el hombro de esos dos modelos ciertamente más tumultuoso y más accidentado era el modelo que habían representado la república romana y sobre todo florentina surgidas o revitalizadas a partir de movimientos más o menos turbulentos de búsqueda de recuperación de las libertades perdidas en manos de los despotismos que las habían precedido el despotismo de los papas en un caso y el despotismo de los signori sobre todo el de los medici en el otro el primero de estos dos modelos entonces recogía orgulloso la fama de Venecia como una república tolerante, vigorosa, plural y sumamente estable sostenida sobre un sistema de leyes que se ejercían sin favoritismos y que eran aplicadas por una aristocracia refinada, amplia y virtuosa Venecia era una ciudad comercial, burguesa, cosmopolita y dentro de ellas todas las posiciones, las procedencias y las religiones eran y debían ser toleradas Paraíso de la diferencia, que era un derecho que nadie podía amasallar la república veneciana mostraba en su eficaz funcionamiento las virtudes de un sistema legal bien construido y la capacidad de un buen gobierno para mantener el orden sin censuras sin proscripciones y con amplia tolerancia hacia todos Desde muy temprano, los teóricos políticos de la ciudad así como quienes visitándola quedaban fascinados con las virtudes de su sistema legal advintieron las ventajas que tenía para la estabilidad política de Venecia la excelencia de su constitución que combinaba elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos o como se decía, la regla del uno, la de los pocos y la de los muchos así como del solicitado mecanismo electoral que utilizaban para asegurarse de que todos los magistrados se elegían y todas las decisiones políticas se tomaban para maximizar el bien común por encima de cualquier privilegio faccioso La ley en Venecia era considerada tan sabia y tan perfecta que el apego irrestricto e incondicional a la misma era un principio de orden público de la más alta importancia Vamos a volver a esta cuestión en un momento pero podemos ir destacando que sobre el telón de fondo de estas ideas largamente aceptadas entre los ciudadanos y los teóricos venecianos y que evidentemente formaban parte de un lugar común en las representaciones dominantes en Europa sobre las características del sistema político de esa ciudad italiana que hay que leer la preocupación de todo el mundo en el mercadal de Venecia de Shakespeare por la estricta interpretación y por el escrupuloso cumplimiento de la ley de esa ciudad Todo el mundo está preocupado por cumplir la ley en Venecia Por eso es tan importante la escena de juicios, las interpretaciones de las leyes Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada El otro modelo sobre el que teorizó seriamente Maquiavedo era, decíamos, el de la República Florendina Plebella, turbulenta, conflictiva, tumultuosa Esa ciudad italiana se caracterizaba, a diferencia de la armónica y plural de Venecia por los fuertes contrastes y las fuertes luchas entre sus distintas clases sociales y por un sistema político que no abrigaba la esperanza de situarse por encima de esas luchas conteniendo amablemente a las distintas partes que se disputaban la riqueza y el poder sino que expresaba en cada momento el Estado siempre incierto y siempre cambiante y siempre frágil y promisorio de esas luchas incesantes Lejos de constituir un problema o un déficit de la República estas luchas eran al contrario para Maquiavelo su propio alimento, su sabia vital Las repúblicas que nunca pueden aspirar a contener armónicamente a todos deben su fuerza y su vitalidad a las luchas que en su seno desarrollan aquellos que han quedado marginados y que pugnan por tener en ella el lugar que hoy ella no les reconoce como ocurrió en Florencia típicamente en la Revención Ciudadana que al grito de Pópolo y Libertad despojó del poder a Piero de Medici en 1494 e inauguró un periodo de vigencia de libertades bajo el signo de una república genuinamente popular en la que la máxima autoridad recaía en un concilio grande integrado por más de 3.000 ciudadanos y que gobernó Florencia hasta que los Medici los lograron asancionadamente del poder sobre la ciudad con la ayuda de las tropas españolas en 1512 Por supuesto, esta segunda idea sobre la república democrática, popular y agonista debía cargar sobre sus espaldas el inconveniente peso de desconfiar y de invitar a desconfiar del mito bien intencionado sobre el que en cambio se sostenían a otra del mito según el cual un orden podía y si podía debía ser amistoso e intolerante con todas las posiciones singulares y darles a todas un lugar en su interior Pues bien, lo que aquí querría sugerir, como ya he ido anticipando es que también en la obra de Shakespeare es posible descubrir una evidencia de esa misma desconfianza una burla, por así decirlo a ese mito de la república libre y virtuosa e intolerante de Venecia y que esa evidencia y esa burla pueden encontrarse en la comedia en la rara, paradójica, casi trágica dijimos comedia que ya hemos empezado a recorrer y que es el mercado de Venecia que es una comedia sobre Venecia como república y sobre Venecia como una república capitalista que nos muestra hasta que punto no tienen cabida en esa república capitalista que se presenta a sí misma como amplia, intolerante y legalista y capaz de contener dentro de sí todas las particularidades que se pueden imaginar ciertas específicas particularidades que evidentemente no son compatibles con el mantenimiento del orden general que a lo largo de la pieza se ve primero amenazado y luego, por medio de un par de bien dedicadas estrategias que tienen como del diurno al personaje fundamental de la Venecia restituido ¿Cuáles son esas particularidades? dos, característicamente encarnadas en ser dos personajes principales de la pieza el viejo prestamista judío cuya singularidad religiosa formalmente aceptada y permitida por las tolerantes leyes de la ciudad se revela sin embargo como siendo más que lo que los habitantes de esa ciudad pueden de efecto tolerar y el viejo mercadero homosexual cuya amenaza a la estabilidad del matrimonio de dos de los jóvenes protagonistas de la obra se presenta también en un plano más sigiloso, menos explícito, menos declarado pero perfectamente evidente para cualquiera que lea esa pieza extraordinaria sin los prejuicios puritanos que a lo largo de los siglos han impedido muchas veces comprenderla como un riesgo excesivo para la seguridad de la posición final conquistada por los personajes que en el desenlace de la trama salen triunfantes del embrollo estos dos personajes, el judío y el homosexual que son los personajes centrales de la pieza y los protagonistas del conflicto principal o por lo menos más sonoro que se desarrolla a lo largo de la misma verifican dolorosamente los límites de un orden que se enorgullece de poder contener todas las posiciones pero que termina por exigirles a ambos como condición para seguir gozando de esa proclamada tolerancia la renuncia a aquello mismo que los caracteriza y los define al prestamista la renuncia a su fe judía, a su riqueza y a su hija al mercader la renuncia al hombre que ama por supuesto, ninguno de los dos personajes de la obra de Shakespeare muere el mercader, dijimos, es una comedia y en la comedia la gente no se muere y ni siquiera es expulsado de los límites de nacional ambos pueden seguir viviendo en ella pero aquello a lo que son obligados a renunciar para conservar ese derecho es la medida de la intolerancia profunda que se esconde debajo de la tolerancia proclamada de las leyes de la imposibilidad del todo que es Venecia de recoger y aceptar tal como son y tal como aspiran a realizarse plenamente a las múltiples partes que le integran por supuesto también lo que Shakespeare está sugiriendo en esta pieza no es que las repúblicas o las sociedades capitalistas no toleren a los judíos o a los homosexuales el judío y el homosexual del mercader son, para decirlo así, los chivos expiatorios de esta pieza y por cierto recomiendo sobre la cuestión de los chivos expiatorios la obra entera y particularmente el libro llamado el chivo expiatorio de René Girard seguramente conocido por muchos de ustedes es un gran antropólogo y crítico literario francés el judío y el homosexual son como chivos expiatorios de la imposibilidad que tiene toda sociedad de recoger y aceptar a todos sus miembros diferentes de la imposibilidad que tiene toda sociedad de cerrar como querría y como en general proclama ser capaz de hacer de otro modo, que la enseñanza del mercader no es que los judíos o los homosexuales no entren en el tipo de orden que se iba consolidando en Europa de la época en que Shakespeare escribe sino que siempre hay alguien siempre hay alguno o algunos o algún o algunos grupos o como veremos enseguida alguna o algunas dimensiones de las personas o de los grupos que no entran que sobran, que molestan en cualquier orden social por muy tolerante o abierto que este orden se pretenda de hecho las circunstancias de que estos dos personajes que sobran y que para ser tolerados deben reformarse regenerarse negarse a sí mismos en aquellos rasgos singulares que los caracterizan sean un judío y un homosexual es en cierto sentido casi anecdótica la pieza de Shakespeare no es una pieza sobre los judíos y sobre los homosexuales sino más en general una pieza sobre los perdedores y las figuras de los dos perdedores de esta pieza se deben intercambiarles por varias otras si quisiéramos usar esta comedia como lo ha hecho por ejemplo en un libro notable un crítico canadiense del que yo creo que les hablaba la vez pasada pero no me acuerdo bien, Edward Ambrose Edward Ambrose hace una cosa muy interesante diciendo que el mercadería de Grecia anticipa y permite pensar prospectivamente las guerras civiles inglesas de la segunda mitad del siglo XVII cambien ustedes dicen Ambrose a los católicos dominantes en Merencia por los anglicanos dominantes en Inglaterra y cambien a la minoría judía disidente por los puritanos ultraizquierdistas en la Inglaterra de Carlos II y de Jacobo II y tenemos la misma situación ¿no? entonces no es importante que ya no sea judío no es importante que Antonio sea homosexual podrían ser mujeres podrían ser de cualquier minoría religiosa podrían ser proletarios lo importante es que todo orden social deja fuera algunos sujetos o algunas dimensiones de algunos sujetos de hecho un rasgo interesante que este judío y este homosexual comparten y que ya se murió hace un rato la vez pasada al presentarlos a ambos es su común condición de viejos que se contrapone a la común condición de jóvenes de todos los personajes que en el final de la pieza resultan ganadores de todos los personajes para los cuales para decirlo así el mercader termina bien en efecto el mercader termina bien para los jóvenes y mal para los viejos y quizás esa sea otra manera de decir como ya dijimos que el mercader es una comedia porque en efecto como ya hemos sostenido varias veces es posible sostener lo que diferencia la tragedia de la comedia es que la tragedia de la historia de un conflicto en el que al final los dioses imponen a los hombres los muertos a los vivos los padres a los hijos o los viejos a los jóvenes como ocurre característicamente en Hamlet o en Ramé de Julieta y que la comedia es la historia de un conflicto en el que al final los hombres imponen a los dioses los vivos a los muertos los jóvenes a los viejos los hijos a los padres como ocurre por ejemplo en el sueño de la noche de verano o en muchos ruidos y pocas nueces o también aquí en el mercader de manera que para resumir el problema no es que en el capitalismo ni en la república ni en el mundo sobren los judíos ni los homosexuales ni los viejos ni nadie en particular los judíos, los homosexuales, los viejos y muchas otras figuras en las que se encarna la imagen de los chivos expiatorios de la imposibilidad de cualquier orden de contener satisfactoriamente todas las partes que la integran expresan el hecho que el mercader presenta también mejor que ninguna otra pieza de que ningún orden cierra jamás de que todo orden expulsa fuera de sí algunos sujetos algunas particularidades o mejor no los expulsa no los echa los retiene pero los retiene al costo de negarlos o de obligarlos a negarse en lo que los particulariza uneriza y los define que todo orden para decirlo de otro modo es menos que la imposible suma de sus partes y que alguna de sus partes juega por lo tanto en su interior un papel relegado un papel que está por debajo de las posibilidades y de las exigencias de su ser eso siempre fue así por supuesto pero mientras los ganadores de este reparto desigual de las posibilidades de los hombres de realizar su ser en sociedad pudieron imaginar que entre ellos y los otros los otros los perdedores había una diferencia esencial la diferencia que separaba por ejemplo a un hombre de un no hombre a un griego de un bárbaro a un ciudadano de un esclavo a un ser con alma de una bestia desarmada la cuestión no constituyó un problema teórico mayor la paradoja de las repúblicas capitalistas modernas la paradoja del sistema que nació proclamando la libertad la igualdad y la fraternidad para todo el mundo quiere decir que este es un problema que no tenían los antiguos griegos que no decían que iba a ser la fraternidad por todo el mundo a los bárbaros no es justicia a los extranjeros no es justicia la república moderna dice libertés para todos y todas y entonces el problema es que se trata de un sistema que contiene dentro de sí mismo en su propio seno una zona de excepción en la que algunos de esos hombres que son formalmente libres e iguales a los otros no pueden serlo de verdad no pueden serlo plenamente sin que el sistema entero se venga a pique y se haga trizas no son pues verdaderamente hombres sino desechos aquí quería llegar porque me parece que a lo mejor puede proponerse ahora en el marco o como complemento de la distinción sobre la que vengo insistiendo desde la vez pasada entre dos tipos diferentes de tragedia lo digo breve entonces por última vez la tragedia que presenta el conflicto entre un cierto sistema de valores y otro sistema de valores contrapuestos y la tragedia que presenta la contraposición entre un cierto todo y alguna de sus partes una diferenciación entre el campo que presenté hace un rato de arresto hace un rato hablamos de arresto entre ese concepto y el concepto que se nos aparece ahora de desecho será conducente tendrá alguna potencialidad esta distinción no es seguro pero consideremoslo brevemente imaginemos que en efecto pueda sostenerse es que hay un tipo de tragedia que tematiza estetizándolo o estetilizándolo el tipo de conflicto que contrapone un cierto orden del tipo que sea a otro orden diferente y rival y que hay otro tipo de tragedia que presenta en cambio el tipo de conflicto que contrapone un cierto orden de número del tipo que sea alguna en sus propias partes será posible sostener que en el caso del primer tipo de tragedia del que hemos venido tomando como ejemplo a Hapler los sujetos que salen de la escena muertos, asesinados víctimas de las violentas luchas que esas tragedias ponen en escena y nos ayudan a pensar son por así decir un resto de esas luchas mientras que en el caso del segundo tipo de tragedia del que venimos tomando como ejemplo no una tragedia sino una comedia pero esa comedia rara que es el mercado de violencia de la que tomamos como ejemplo para decirlo así esa comedia que es el mercader de Venecia en lo que tiene de tragedia los sujetos que constituyen esa parte negada esa parte maldita esa parte de los que no tienen parte como podría decir el bueno de Jacques Rancière son un desecho producido por la dinámica diríamos formalmente inclusiva pero realmente excluyente del sistema puede ser que sí puede ser que sea posible sostener esto y puede ser que formular esta distinción tenga alguna utilidad teórica pero me gustaría sugerir que si ese fuera el caso solo nos sería a condición de que no perdiéramos en el camino las duplicidades ambivalencias y tensiones que ambas palabras que ambas categorías la de resto y la de desecho acarrean ya vimos hoy más temprano cual es la que corresponde al resto que los restos resten dijimos que los restos queden y se queden en el sitio al que han sido arrojados que descansen y ya no nos perturben con sus relatos con sus quejas y con sus órdenes que nos dejen recordarlos con la dolorida tranquilidad de saber que son cosas del pasado es la esperanza que tienen que tenemos en relación con ellos los vivos los sobrevivientes de las luchas de las que ellos fueron víctimas los que no hemos sido corridos de la historia por la violencia de esas luchas que parieron el presente que vivimos y que usualmente no queremos recordar preferimos no saber preferimos ignorar o fingir que es ignorable que nuestro presente es hijo de las batallas que lo produjeron de la violencia primordial que está en su origen siempre desplazado y siempre sepultado que toda sociedad tiene en su principio un crimen si quisieramos decirlo así que debe olvidarse reprimirse enterrarse rest para que sobre ese olvido esa represión ese soterramiento pueda surgir la edificante ilusión de la vida política alejada de la violencia que la constituye y que la funda por cierto que esto que estoy diciendo lo ha dicho toda la filosofía política que vale la pena leer en el siglo XX que realmente está resumido en un librito también de Eduardo Bruno que vale la pena mirar como un muy buen resumen de estas ideas que podríamos llamar con el adjetivo clásico de materialistas que se llama la forma de la espada o las formas de la espada que está por la historia del coligüe ¿no? pero uno puede decir que desde Freud para ir adelante para ir rápido y para tanto en todas por supuesto que Walter Benjamin es una de esas estaciones en las que tenemos que parar sabemos que la violencia constituye un fondo último de todas las sociedades que toda sociedad se sostiene sobre un crimen primordial no, que para hacer un poco de publicidad Eduardo Bruno y Ranciel los dos pilombrantes van a estar acá está todo planeado si ya no habíamos atailado pero aquí es la diferencia del tiempo este es un año que tiene una experiencia interna que los restos no restan que los restos no se queden en su sitio que los restos no descansen rest y que vuelvan en cambio todo el tiempo a perturbarnos que nos rondan que nos abren que nos hagan llegar todavía su mensaje que a veces inclusive seamos nosotros cuando nuestras propias fuerzas no nos parece suficiente para la envergadura de las tareas que nos proponemos quienes los llamemos a ellos a comparecer a favor nuestro en nuestras propias luchas son los signos de la impotencia del vano ademán de tratar de sepultarnos y de la inviabilidad del sueño secular, progresista, ingenuo de volver al presente contemporáneo de sí mismo nuestro presente está siempre habitado por los espectros del pasado y del futuro y es justo gracias a eso que hay política es este, como se sabe y como ya venimos diciendo el tema del 18 grumario de Marx no voy a volver acá sobre ese texto enorme sobre el que ya volvimos un par de veces sobre el que tantísimo se ha escrito y sobre el que en vano trataríamos de decir algunas cosas nuevas solo recordaré que Marx señala allí dos cosas una es la que nosotros recordábamos recién muy rápidamente que si los espectros del pasado tienen la costumbre de volver al mundo de los vivos unas veces parecen hacerlo de manera inopinada como movidos por una fuerza que les fuera propia y que no debiera nada a la necesidad ni al deseo de los hombres entre los que aparecen y otras veces en cambio parecen hacerlo reclamados por las propias necesidades de esos hombres de contar con su ayuda en las luchas en las que se comprometen la otra es que la intervención de esos espectros del pasado en esas luchas de los hombres no tienen en todos los casos para Marx los mismos resultados y que si en algunas ocasiones esos espectros actúan sobre los hombres oprimiendo sus cerebros como una pesadilla tironeándolos hacia el pasado e impidiéndoles encarar o incluso vislumbrar los desafíos propios de su tiempo las misiones de su tiempo como habría dicho el viejo Maquiavelo otras veces lo hacen para engañándolos o confundiéndolos o aturdiéndolos Marx usa el verbo aturdirse los espectros del pasado aturdieron a los revolucionarios de 1879 y es justo gracias a ese aturdimiento que pudieron actuar yo no se si ustedes tienen presente en el Padrino 1 la escena en la que Michael Corleone mata al jefe de policía en una cantina italiana en la que Al Pacino va al baño busca la pistola que le había puesto allí Clemenza vuelve con la pistola en el bolsillo y ahí el hombre el director ¿no? Covran Covran hace una genialidad que es subirle el volumen hasta volverte insoportable al ruido de fondo al ruido del bar y uno se pone en la cabeza de Pacino y todo el ruido de los tenedores de las conversaciones de los autos que pasan se vuelve ensordecedor y en el momento en que ese ruido ambiente es tremendo ensordecido aturdido Pacino saca la pistola y lo mata al policía ¿no? bueno cada vez que leo el diseño de Mario es en el que los hombres actúan aturdidos exactamente porque no saben lo que hacen ¿no? exactamente porque la historia pasa atrás de ellos obligándolos a actuar en un sentido que ellos mismos no comprenden pienso en esa escena del padrino uno bueno otras veces digo entonces lo hacen para engañándolos o confundiéndolos o aturdiéndolos impidiéndoles ver el panorama completo de lo que tienen frente a sí agitantando en su imaginación escribe Marx el egoísmo o la grandeza de las tareas que tienen por delante animarlos a emprenderlas y a poner su empeño en ellas y a matar y a morir por una causa que si esos hombres pudieran ver con ojos menos hechizados rechazarían por banal o por menor o aún por injusta los espectros siempre los engañan parece decirnos Marx pero eso no siempre es malo porque a veces ese engaño es lo que nos permite hacer lo que de no estar engañados difícilmente haríamos el hegeliano Marx hace cumplir los espectros del pasado un papel relevante en el modo en que la razón logra imponerse astuta en una historia que presenta el aspecto más o menos siniestro de un baile de marionetas que nunca saben muy bien que están haciendo no es el tema de esta clase de hoy el 18 de mayo si lo fuera deberíamos hacer la distinción que formula Marx entre las revoluciones del pasado que son causas menores que exigen ese aturdimiento para que los hombres en efecto las realicen creyendo estar haciendo otra cosa y la revolución del futuro la socialista cuyo objetivo es intrínsecamente tan importante que cualquier cosa que nos debía de su comprensión clara nos aturde para mal en las revoluciones del pasado era necesario la poesía del engaño porque el móvil mismo de la revolución era muy grosal en la revolución del futuro la poesía está en el fin mismo que la revolución se propone y cualquier cosa que nos aleje de ello nos hace confundir e ir para el pasado en cuanto a la idea del desecho no es una palabra amable no es una categoría edificante desechar es apartar excluir separar un desecho es algo que nos sirve y que porque nos sirve tiramos pero el sentido en que hemos usado aquí esta idea exige tomar en cuenta una ambivalencia sobre la que ya hemos llamado la atención y para hacerlo podemos volver un momento sobre el mercadero de Meneza en esa pieza dijimos ninguno de los dos sujetos manifiestamente desechados el mercadero homosexual el mercadero judío es asesinado ninguno muere y no por casualidad ninguno muere porque sería inaceptable que fueran sacados del camino de ese modo mandados simplemente a descansar rest bajo tierra porque eso sería reconocer que la ciudad en la que vivían no podía tolerarlos y no Venecia sí puede tolerarlos se dice Venecia a sí misma y le dice al mundo y debe tolerarlos entre otras cosas notémoslo porque las cosas se le volverían mucho más difíciles si por no tolerarlos los mandara a matar y a enterrar y a que se los comieran los gusanos y tuviera después que soportara en consecuencia que esos muertos injustamente asesinados volvieran como espectros a denunciar de injusticia de ese crimen y del propio sistema que lo reclamaba como único recurso para sostenerse no Venecia puede sostenerse sin matar a nadie tolerando a todo el mundo se dice Venecia y le dice a todo el mundo porque es una república plural y respetuosa y por eso les perdona la vida a Antonio y a Jairo pero eso la vida la pura vida nada más que la vida que es lo que les perdona les perdona la vida pero les arranca a esas vidas perdonadas lo que las hacía diferentes desecha de esas vidas su particularidad irreductible que es lo que la ciudad no puede tolerar esas vidas son ahora pues menos que vidas desechos porque se han desechado de ellas eso que las singularizaba se las ha desecho se las ha descompuesto y se ha desechado de ellas lo que las volvía intolerables así el personaje de Shylock que estaba hecho por así decir y entre otras muchas cosas de su ser ciudadano de su ser pergamista de su ser judío de su ser padre es desecho desmontado desmenuzado en la escena del juicio y tras esa operación la parte de ese su ser complejo y combinado que el orden no podía tolerar es rechazada negada censurada retirada de él como una libra de carne intolerable y excesiva que había que separar del resto de su ser y él queda portando apenas los otros atributos de ese ser suyo ahora descuartizado desecho amputado pero ya sin ese sin el cual no es más el mismo convertido en un puro desecho de la sociedad que lo ha vencido no es asesinado ya lo dijimos ni tampoco es mandado a irse a ningún lugar a descansar o a quedarse en ningún lugar distinto de la misma ciudad que lo ha castrado el desecho podríamos decir aprovechando la observación de Juan Rico en un libro que se llama Sujeto Masa y Comunidad ¿qué conoce su nombre? Rico Juan Rico Viene también en un libro 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 todo está preparado para hacerte publicidad son una cita perfectamente prescindible después de estar para bueno Sujeto Masa y Comunidad la razón congeneral y la economía del resto libro Rosalino del año pasado sujeto Masa y Comunidad de Juan Rico bueno lo que quiero decir es que el desecho podríamos decir aprovechando esta observación de Rico permanece en el sitio donde lo que se expulsó de él fue eliminado pero permanece como una versión menor degradada degradada de sí mismo así del mismo modo el personaje de António que estaba hecho también él de muchas cosas de su ser veneciano de su ser mercader de su ser católico de su ser homosexual es igualmente desecho él también en la escena de ese otro juicio no hay un juicio hay dos en el mercado de Venecia igual que no hay un espectro sino dos en Hamlet solo que uno no se anuncia tanto como espectro no hay un juicio sino dos en el mercado de Venecia aunque uno no se anuncia tanto como juicio es el juicio que la bella Porcia realiza sobre su marido ya de vuelta en Bedmond en la escena final de la comedia donde la joven esposa obliga al antiguo amante de su marido a salir nuevamente de garante del muchacho asegurándole a ella a Porcia lo que solo él le puede asegurar que Basanio nunca más entregará su anillo en el futuro lo que hay que estar ciego sordo y mudo para no entender el único modo que la frase puede entenderse en el sentido perfectamente transparente de que Antonio le jura Porcia renunciar a Basanio arrancarse él mismo esa libra de carne de su ser que es su deseo por Basanio o resignarse a vivir con ese deseo insatisfecho deshacerse deshacerse de esa libra de carne sobrante de esa parte de su ser que molesta el mantenimiento del orden social para el caso del orden matrimonial que la lógica de la comedia exige que se vea afirmado en el final y seguir viviendo como el puro deseo de lo que había sido alguna vez pero no son acaso siempre así las cosas quiero decir igual que hace un rato decíamos que the time is out of joint no caracteriza a una situación excepcional que Hamlet tematizaría sino que tematizando esa situación sin duda excepcional Hamlet nos enseña que the time is siempre out of joint la idea de que los hombres devienen desechos será una peculiaridad de esta situación tan pintoresca que nos pinta Shakespeare en el mercado de iglesia o esta situación tan pintoresca que nos pinta Shakespeare en el mercado de iglesia será la ocasión para aprender que vivir en una sociedad es vivir siempre hecho desechos no son acaso siempre así las cosas un orden siempre contiene las distintas partes que la integran después de haber desechado algo de ellas y de haberlas vuelto a ellas en cierto modo y por la vía de este movimiento de descarte y eliminación un desecho las contiene pero las contiene mutiladas castradas sabemos bien que todo universal se funda en un acto de exclusión pero eso que se excluye eso sobre cuya exclusión el universal se funda eso que se desecha eso que toda sociedad desecha para constituir eso universal en el que se reconoce no es necesariamente podemos corregir y perfeccionar un poco entonces lo que decíamos hace un momento no es necesariamente una persona o un grupo de personas es más bien algo un cierto algo de intolerable inaceptable una cierta dimensión inaceptable de esas personas o acaso de todas las personas de lo que todas las personas de lo que todos nosotros necesitamos desprendernos como quien paga un tributo o un peaje o deja en la puerta de entrada a modo de pago de la cuota de ingreso al club que lo recibe esa libra de carne que es además por supuesto de una metáfora muy evidente en una pieza que trata sobre la lucha entre cristianos y judíos y sobre el deseo de cristianos y judíos de convertir al otro a la fe que ese otro combate y que es la propia de la circuncisión no me extiendo sobre eso pero se han escrito en bibliotecas sobre la metáfora de la libra de carne como obvia metáfora de la circuncisión cada uno ahí quiere convertir al otro cada uno quiere circuncidar al otro ¿no? el judío le va a sacar una libra de carne al cristiano al cristiano al final es el cristiano el que se la saca no con un tramontina sino en la escena del judío de la partida no son más judíos no tienen más atuís que tienen que crear tus bienes si eso no es incusidar a una persona si eso no es castrar a una persona una metáfora más general digo entonces de esa verdadera circuncisión de esa mutación mutilación o corte que la sociedad que toda sociedad exige siempre exige siempre como una especie de cuota social a aquellos a los que da cobijo lo que nos permite decir de un modo apenas diferente y un poquito mejor algo que dijimos hace un rato no es que ningún orden social permita la realización plena de todas las partes que lo integran es que ningún orden social permite la realización plena de ninguna de las partes que lo integran es que ningún orden social permite la realización plena de ningún ya lo dije de ninguna de las partes que lo integran porque todas y cada una de ellas debe aceptar como precio por su inclusión en el todo que representa ese orden social el sacrificio de una parte o de una dimensión o de una arita de su propia identidad el desecho de una parte de sí misma y la condición de ser recibida en ese orden ella misma como un desecho ser ciudadano es ser desecho no querría llevar estas apuradas consideraciones más allá de lo que parece prudente sostenerlas en este plano muy general que las he planteado aquí si la pregunta por los restos y por todo lo que esa figura nos propone como desafío teórico y político nos condujo a valorar los aportes de la obra y el interés de su reflexión sobre los espectros y sobre su lugar en nuestras vidas individuales y colectivas la pregunta por los desechos nos sitúa en cambio como también hemos insinuado más cerca del tipo de aproximación de otro autor francés contemporáneo al que ya hemos recurrido ya Francia no íbamos no íbamos a tener alegría pero sí al problema del sostenimiento de un orden político en el que el todo solo puede mantenerse sobre la base de la negación a alguna o algunas de sus partes o mejor en cierto sentido y como decía recién a todas ellas del derecho a la igualdad efectiva por las otras dichos dicho de una manera sumamente esquemática si el primer problema el del tiempo digamos y el primer autor no bueno si el primer problema el de los restos digamos y el del primer autor la verdad nos plantean un desafío interesante en relación con la cuestión del tiempo político o del tiempo en la política con sus antes y después con sus superposiciones su no linealidad y sus desquicios el tiempo está fuera de quicio fuera de sus cornes desquiciado patas para arriba el segundo problema el de los desechos y el segundo autor rancea nos propone una entrada original a la cuestión del espacio político o del espacio en la política del modo en que un cierto orden supone siempre una cierta distribución de las posiciones de los derechos y de las prerrogativas no sería un exceso decir que hay política que hay por lo tanto lucha por la hegemonía que es siempre una lucha que se libra del espacio y del tiempo entre los grupos que conforman la sociedad y entre los tiempos que conviven en el presente siempre contemporáneo de sí mismo en que esa sociedad se constituye desde las primeras reflexiones sobre la hegemonía y en Gramsci está claro que la hegemonía se construye laboriosamente en el espacio social y en el tiempo histórico que hay política digo porque hay lo uno y porque hay lo otro porque el tiempo siempre está fuera de quicio y porque ningún orden cierra jamás o porque sólo cierra al costo de castrarnos de quitarnos la libra de carne que nos sobra por eso la política linda con lo trágico y por eso que es lo que traté de decir aquí en estas tres reuniones la reflexión teórica sobre la política siempre puede aprender algo sobre su materia volviendo a consultar el gran tesoro de las referencias gracias y a eso bueno hayan un minutito supongo para las presentaciones en el mismo sentido en el mismo sentido como ningún orden cierra también o sea toda la revolución posible de hacer siempre dentro de un punto van a ser un engaño o dao lo bueno no vamos a sentir engañados porque si nos daríamos es lo mismo como una filosofía de la historia es un destino sí sí pero que habría sido una filosofía optimista de la historia de decirlo así no sé si decir filosofía de la historia sí no es que porque ninguno lo encierre y el que venga tampoco no hay que esperarnos en construirlo ¿eh? esa sería la peor que la peor con consecuencia que nos pudiera sacar de esto no es que porque el paraíso no existe no debamos entregar en el mundo que está el paraíso no existe y lo debamos entregar en el mundo que está la revolución no va a solucionar todos nuestros problemas pero eso no es un buen motivo para no hacerla sino como que es fácil como que las transformaciones que un elemento de su hermano puede hacer siempre en algún momento siempre en algún punto van a ser digamos en base a creer en algún engaño digamos en alguna forma de incompletud digamos si Marx en algún momento de su obra quiso imaginar que no no ¿no? el macho más más lineal digamos un poco menos interesante es el que dice como decía un profesor mío un profesor en Brasil muy simpático muy gracioso que de coventa ha sido bastante marxista y que de grande era muy irónico y que no duras ya cualquier problema cualquier problema que puede ser que la fotocopiadora no funcionaba y que había habido mucho tránsito y que la fija tranquilo ahora con un socialismo se vaya a escapar bueno hay un sueño ingenuo que es suponer que hay un orden en el que en este efecto todos los problemas acaban el presente se vuelve plenamente contemporáneo en sí mismo los muertos en tierra no son muertos frase de la biblia que toma Marx frase que es en efecto el ideal último de todo progresismo ¿qué es lo que el progresismo quiere? que los muertos en tierra son muertos que los muertos no vuelvan y que el presente sea plenamente contemporáneo en sí mismo y que tampoco haya promesas sin realizar que nos pongan en el presente los espectros del futuro que anuncia la solución de esos 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 uno debe imaginarla quizás la política supone un momento de suspensión de la lucidez plena en ese sentido de que lo que dice lo que dice Marx es muy interesante estos muchachos para hacer la revolución una excesa medio durante media hora tratamos de no pensar a lo mejor no se hace la revolución si uno para de pensar media hora la revolución lo que sea a lo mejor actuar implica dejar de pensar un rato pero me parece que que la teoría está allí para advertirnos acerca de que no conviene no que no conviene hacer una ilusión respecto a que el futuro pueda ser mejor conviene no hacer una ilusión respecto a que el futuro pueda ser perfecto a lo mejor todo esto un poco un poco composa quizás filosofía de la historia quizás todo esto sea una buena filosofía de la historia para un razonable reformismo ¿no? para evitar que el efecto el mundo puede y debe ser cambiado no imaginando que hay un momento en el que cambia finalmente y resuelve todos los problemas y desaparecen las diferencias de género y desaparecen las opresiones de todo lo que no lo cual sería por lo menos un saludo sería por lo menos alguna situación si si bueno en fin para mi quiero decirles estas son cosas que voy a preguntar al compañero son este el compañero si me parece que estoy en una asamblea si no tengo que decir el señor por ejemplo y el hermano no no son cosas que son un campo de cuestiones que vengo pensando hace varios años este y y a las que me 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 estaba a darle esta guantita a tuerca que traté de darle aquí para mi fue muy útil preparar las clases en general porque uno de estos cursos suele ser cursos mucho más improvisados bien leídos espero que la cosa de lectura no nos haya vuelto muy fatigoso para mi fue muy útil porque me obligó a sistematizar un poco cosas que el otro modo a lo mejor no había encontrado el estímulo para sentarme y escribirla tengo la perspectiva de ver si 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 hacemos algo en cuanto a circular por escrito si eso es así serán ustedes los primeros los primeros en saberlo ¿eh? y serán agradecidos en la página 1 bueno che, muchas gracias gracias